No, no me arrepiento de este amor, soy a un dinero corazón, de verdad que yo vengo a letar, nosotros ahora vamos a ganar. De verdad que no es una fiesta, todos vamos a dar la vuelta, solo quiero repetir que soy campeón. No, no me arrepiento de este amor, soy a un dinero corazón, de verdad que yo vengo a letar, nosotros ahora vamos a ganar. De verdad que eres una fiesta, todos vamos a dar la vuelta, solo quiero repetir que soy campeón de este amor, soy a un dinero corazón, de verdad que yo vengo a letar, nosotros ahora vamos a ganar. ¡Pujo! ¡Pujo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!